yo también pero aquí está chido para comer también y aquí estoy viendo el palmera ya coco y quiere que vea otros cocos aunque pues veamos esos cocos pues vaya a qué chivo está qué coquera qué coquera de dios negra es clarito me recuerda a la joana con la garza en aquellos tiempos cuando eran amigos que los aguacates eran para la joana hoy son para la avi me acuerdo cuando iba así decía yoana quiere y cuando cuando la garza todo lo que andaba comiendo joana quiere joana quiere no ya no porque no tiene pero pero fíjense que antes conmigo antes era así me decía no me decía no pero solo como dos días no me ha dado dos veces cualquier cosa que le andaba comiendo pues antes vaya entonces vamos a terminar con la misión este mire avi me está diciendo la garza que ya no pasamos donde manejarlo los bastones entonces a la muchacha lo podemos dejar y que lo reparte a ver aquí no hasta el mar aquí en las palmeras y aquí andamos en el bosque de la selva de nada en la manglera y aquí está la barra aquí está cara sucia y hasta allá en todo lado yo ahorita como no venía pendiente venía viendo para atrás como yo venía viendo para atrás porque venía sentado en la silla viejo original la verdad que no sé ni dónde andamos aquí andamos cerca del hotel restaurante viña del mar a comer nosotros a ver si podemos pero vamos bien y andamos cerca de galitas palmeras y sol y luna también vamos al ferry aquí vamos yendo más para el zapote más hasta allá adentro y entonces andamos cerca de donde está el ferry hasta todo lo que camarón camarón presteme presteme la cámara camarón yo guarde 39.90 casi 40 dólares y yo me pongo pantalones de 18 de los usados de los usados seguramente 40 dólares pantalones de 21 duplica los y 30 dólares no estamos acabando camaron pero nosotros estamos acabando a ustedes porque he comprado unos traes de baños que da 40 dólares por el suelo de un hilo a dónde camarón a dónde me han visto allá encima en el hilo 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 un hilo tiene una falda en el hilo 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 30 la persona que lo trae y el gorro y siquiera con todo esto le llevo los zapatos de la ley y 85 ahora ciento cuánto 200 por lo que puede negociar si nos vamos a lo que habiendo el futuro el negocio no es un buen negocio demasiado y aquí hacía rueda ya solamente le quería focar el precio de los 40 de los carísimos comprado o sea que compra más caro como siempre el rico mirando al poliprés como 140 180 cada pantalón fue la camarón y nosotros sólo a caras y se nos vamos a meter es un poco sacado de color así como con 39 dólares 40 dólares a él me compraría unos mis cinco pantalones en la osada camarada no no cambie dos fotos el pantalón que le mandaron Buenas! Buenas! Disculpe la bulla Andan vendiendo Que andan vendiendo? Dicen la señora Por un poco muchacha Nosotros somos una empresa Digo No hombre Vos mencionas una mas buena Por lo menos Es que fue el color de la camisa Como estamos? Yo soy un tío Ah pues si van Ni modo no toca de otra Buenas tardes No se recuerdan nosotros No se recuerdan No se recuerdan No, no, vinimos Para Darte una silla de ruedas Una silla de ruedas No, no Le gustaría tener una silla de ruedas Decirles que si le gusta Le gustaría tener una silla de ruedas No Si va Si va Si Si es regalada Si es regalada Si por supuesto Buenas Gracias Cuantos años tiene usted? Dos Seis Dos seis Sesenta y seis Ciento uno Ciento un año No Es que no siento un año Que envidia Nosotros crees que Denos la receta para No, así como vamos Que nosotros solo vamos a enfermedar No, no, no Están así No, no No desean Si Solo Dios sabe verdad? Si Le queda la vida Cierto Y mire Y usted algún consejo Que le quiera dar a todas Estas Bichadas? No Algún consejo Que le quiera dar a todos Estos Bichos? El consejo Que se paren bien Que no se van a reparar por nada Diven a sus padres A su madre Precisamente Porque Su madre Ha sufrido Desde que Salió A tener estos bichos Ay Dios Eso cuesta Solo uno que ha visto Y ha liderado Se da cuenta El subsidio Que tiene una madre Para uno No me acuerdo de mi mamá Todavía Y le llevo una oración Exacto Porque si No merece Roselta Monterrey Madre Madre Marincosa Que iba a comer ella Que no me quiera Cierto Así es el amor de mamá Así también De lo que tengo que hacer Vaya Buen consejo Eso Buen consejo Vaya Aprendan Aprendamos Aprendamos Hay que ponerlo en práctica Si ella come Los dos No solo la madre Cierto Mira arriba De tu casa Como el cuchucho Ay Ale Si se miran Si se miran Si se miran No se miran No se miran Aquí Oiga que bonito Se escucha Ay que bonito Aquí está chivo Fíjese Si aquí está bonito Es bien relajante Un pedazo Allá estábamos pegando bien chivo Y si ella se vendía Y chivo Pero aquí está muy inmersido Pero aquí está muy inmersido Bien pero aquí estamos bien Si Está remetido Para venir hasta aquí Desde allá Es como una Casi una hora Pero bueno Es que huele a miel A miel A miel A miel de chumelo Hay una que ha hecho un olor Y que A miel pero muy muy escandaloso Muy fuerte Muy espalagoso Ajá como la hormiga loca Ajá Así haciendo el olor Y que hay diferentes mieles Es como amarilla Como que no Yo pensé que la miel Era la misma miel de todo La de abeja La de abeja A miel de morir Ah Es como si De todo Hasta la abeja A esa negra Que hay también hay miel A miel A amadado De donde nace Ya que está Siempre sufriendo Con credencia A mi Dios Pero usted mira todavía Medio Poco Poco Ah Yo ya me he botado La lista Ah Pero si Ahora ya me viene sí pero usted está potente verdad está potente verdad si esto está bueno yo te puedo perdonar por aquí lo conoce si alfredo lo conoce alfredo un lulo no conoce el sombrero cierto usted se acuerda de muchas cosas de antes verdad aquí en el servicio a quienes conoce no conoce don juan durán ay dios a ver que son cuando duran de ir a delicia cuando se lo conoce sí pero es dichoso tener 101 años verdad si así estamos bien gracias aquí va bien de lulo no se acuerda de lulo no se acuerda de él y que le conoce a usted sí y usted como lo llaman pululo pululo se escapó de los pululos ahhh quien antes quien antes lo andamos llevando aquí todavía en el día 10 años ya casi nos va a ir yo no se acuerda cuando pilariábamos allí en los brazos agarrar pilero agarrar pilero ajá te ponía a agarrar pilero ajá y por eso no quiere decir ba lulo lo que no lulo a pilerear a pilerearlo y por eso no quiere decir ba lulo no lo que anda jodido pues no lo que no no lo que no todas andamos así mmmm así como con mocos yo sí sí ya está sí ya está ya está ya está sí 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 buena sí pero 101 años se acuerda de un montón de cosas de antes ajá ¿cómo se llama él? se llama Monterrosa Monterrosa apellido apellido no era Alfredo no me acuerdo ¿cuál es su nombre? José Félix José Félix José Félix Monterrosa 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 de Guerrero ah es de Guerrero es de Guerrero dice porque el papá era Guerrero ¿qué es lo que tiene? Calderones los Calderones son familiares sí a la guerra Rimos y Tillo los Calderones ajá ajá yo menos Amado Calderón estaba ¿cómo? acá Amado Calderón Valentín Calderón ¿sabes? Felipe Calderón pero Felipe Calderón por aquí vive ajá aquí está mi Valentín Calderón mmmm y cuál es la enfermedad que tiene él él tiene alguna enfermedad no es que tiene 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 también por la edad es la bucoma claro que mmmm derrame de pulmón eso es lo que queremos saber el rame de pulmón eso es lo que queremos saber el rame de pulmón eso es lo que queremos saber no había que decir no mami si existe eso no sé no sé él decidió si iba a qué para el de los Calderones en aquel tiempo va en aquel tiempo va en aquel tiempo de si no le gusta si es tan lleno tiene la virtud mi amor porque es tan virtudosa si es tan lleno y usted era sabrosa de Oscar Calderón si era un santo de los palos de Oscar Calderón no era hermano de los palos de Oscar Calderón no bueno entonces le vamos a dejar una silla de ruedas ¿eh? le vamos a dejar una silla de ruedas ¿eh? si para que lo ocupe para que lo puedan sacar para que lo puedan sacar afuera para que lo puedan sacar afuera ¿tú vas a la playa? si es bueno es grande es grande gracias a Dios es grande gracias a Dios ahí está la silla ahí está la silla ajá bueno es que ajá gracias a Dios ¿la quiere estrenar? ¿eh? ¿la quiere estrenar? no es verdad no es más cómoda ahorita no es bueno ¿el pan? 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 ¿el pan dulce? estoy a dieta no puedo le dejamos la silla sí cuídense mucho adiós venga feliz tarde adiós feliz día cuídense mucho adiós ¿cuántos bastones serían para ella? serían dos como no estas de la... ah tres de la andadera ok vale y ahorita nos vamos a echar un gran almuerzo bien rico nutritivo carne asada nos puso la gladi ¿por qué estamos a dieta? ¿eh? ¿por qué estamos a dieta? carne asada una pieza así de carne asada para cada uno de... de 12 onzas cada paso qué rico pero vos estás abierto 12 onzas de... pero carne si puedo comer porque es proteína y el pan qué rico una pan francesa muchachos sí te llevas aparte menos bueno yo quiero pan dulce yo también quiero pan dulce pero estoy a dieta y no puedo ¿pero cómo va va? sí puedo va porque si alguien solamente se le ablandara el corazón el querer es poder sí si alguien Johanna si tan solo alguien se le ablandara el corazón y me invitara pan yo yo pudiera comer de lo contrario no hay chelito el pan de madera te regaló uno ¿quieres pan de madera? este ¿tú lo quieres? ¿te quieres? no gracias son los bromeados no es que si como comida normal no voy a comer pan no me digas que pollo es eso no huevo con tomate y la carne que dijo huevo con tomate mira este aquí están los 3 bastones para la... para la muchacha para que lo entregue ella ah vaya está bien ah vaya está bien entonces ya me gusta Marce la que sea bien colaborador ha habido dos aquí ya es la última va si esta es la última ahorita concluimos la misión por hoy creo yo ok la mora la mora la mora la mora la mora esta se caiga de la mora no sé yo no conozco no conozco vaya y viene la muchacha mire camarón guacamole ah que rico este bueno antes de llegar mi cariño bueno ya saben si pero es que ya tenemos que ir a sonar a mi hoy no llegamos a tiempo ya vaya ya camarón si entonces por hoy si porque tenemos cosas que hacer todavía en la sede ok perfecto así que misión cumplida ahorita hay que echarnos un almuerzo nutritivo rico delicioso que rico bueno provecho adiós gracias 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 gracias